Bueno, y siguen descubriéndose vínculos de Felipe Bautista con empresarios y con militares. A través de Acento nos vamos a enterar ahora de qué se trata este tema y sobre todo de la empresa llamada AviaJet. Fausto Rosario, que está de forma directa, nos explica. ¿Cómo estás, Fausto? Muy bien, gracias, Nuria. Me da muchísimo gusto saludarte. Cuéntame de esta empresa AviaJet. ¿A quién pertenece o a quiénes pertenecen esta empresa aérea de transporte? Sí, AviaJet es una empresa de transporte que se creó en el año 2007. Cuando comenzamos a indagar y al ver todas las operaciones de vuelos que tiene esta empresa, tanto de aviones como de helicópteros y particularmente los que tienen que ver con Haití, dijimos, bueno, aquí está pasando algo. ¿Quién es esta empresa? ¿De quién es? En primer lugar, aparece como principal propietario nada más y nada menos que Víctor Reynoso. ¿Tú conoces a Víctor Reynoso? Bueno, no lo conozco, pero sé que en los documentos que tenemos de las empresas y de la contabilidad de Félix Bautista aparece recibiendo dinero en efectivo para ser entregado a Martelí y también aparece recibiendo dinero de otra empresa de Félix Bautista por un millón de pesos. Y deben aparecer otros pagos a Víctor Reynoso. Ciertamente. Víctor Reynoso es el piloto de dos de los helicópteros que se señalan como propiedad de Félix Bautista. En la página de Acento nosotros hemos publicado una fotografía con esos dos helicópteros. Y él además, en los documentos que ha entregado, confiesa que él es el piloto de esos dos helicópteros. Pero al mismo tiempo, Víctor Reynoso es el piloto de una aeronave que es la aeronave matrícula N60EF que cuando buscamos la propiedad de la aeronave encontramos que es propiedad de la compañía Aerojet. Y cuando buscamos de quién es Aerojet, hemos encontrado que Aerojet fue una compañía creada en el 2007 por el señor Víctor Reynoso. Se llama Víctor Ángel Reynoso. Víctor Reynoso, nada más y nada menos, con el entonces secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, el mayor general Ramón Aquino García. Ramón Aquino García fue jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del Presidente de la República. Es una persona muy vinculada, muy cercana al Presidente de la República. Y actualmente, desde hace ya, desde el año 2009, es el director del Departamento Nacional de Investigaciones de NI. Pero el problema es que siendo ministro de las Fuerzas Armadas, conjuntamente con otro oficial, que es Víctor Reynoso, creó una compañía que se llama Viajet, en la que cada uno tiene prácticamente el 50% de las acciones. Y es una compañía para ofrecer servicio privado de transporte aéreo, transporte de carga, compra de piezas y de reparaciones de aviones. Siendo militares, activos, oficiales como son ambos, no pueden hacer este tipo de actividad. Pero peor todavía, cuando analizamos y buscamos los datos de Víctor Reynoso, nos encontramos que Víctor Reynoso, pese a ofrecer trabajo en una compañía privada, incluso de su propiedad, es, además, al mismo tiempo, acaba de ser ascendido a general de brigada piloto por parte del presidente de la República a través del decreto 88-12 del 6 de marzo de este año. Ok. Entonces, el general Víctor Reynoso es el piloto de los helicópteros y de una aeronave que se transporta, que transporta a Félix Bautista. Exactamente. Exactamente. Eso mismo. Perfecto. Un funcionario actual, como es Aquino, es el dueño de esa empresa. Bueno, participa como accionista. Y en la asamblea del año 2010 de la compañía, cuando revisamos los documentos de la Asamblea General Extraordinaria, en la que se designa a Víctor Reynoso como gerente general de la compañía, antes estaba como presidente, se sacan varios de los socios de la empresa y entonces, a partir de ahí, ya no aparece el general Ramón Aquino García como accionista de la compañía. ¿Por qué dices tú que los militares no pueden tener ese tipo de compañías? Porque tengo entendido que no hay nada que prive a los militares de poder tener negocios externos, lo que no podrían hacer negocios con el Estado Dominicano. Bueno, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, en su artículo, es la ley 873. En su artículo 92, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, dice claramente, todo militar en servicio, en servicio activo, está obligado a desempeñar las funciones para las cuales ha sido designado. Si interpretamos que eso le permite realizar actividades privadas, incluyendo la de tener una compañía privada de aviación, tomando en cuenta que uno es general piloto de la Fuerza Aérea Dominicana y el otro es general secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, que tiene a su vez el mando sobre la aviación militar de la República Dominicana y maneja negocios con pieza, etc., ahí hay definitivamente un conflicto de intereses. Ok. Bueno, y también yo pienso que la parte importante es que nuevamente aparece Félix Bautista. La verdad es que vemos que hay una maraña de empresas relacionadas con Félix Bautista que nos hace ver que el gobierno realmente está empeñado, está empeñado a los intereses de Félix Bautista, está sujeto a los intereses de Félix Bautista. Es como si fuera un cáncer que ha hecho metástasis en todos los estamentos del gobierno y no hay uno en que no sea bautizado por el dinero o por la influencia de Félix Bautista. Tú sabes que el Procurador General de la República dijo esta semana que las informaciones sobre el senador Félix Bautista son informaciones de carácter político, que las denuncias que hay tienen carácter político. No, no es verdad. Y él lo sabe. Lo que pasa es que el procurador fue abogado de Félix Bautista. Eso es otra parte del engranaje de Félix Bautista. Eso es todo. Probablemente. ¿Sabe cuántos vuelos hizo la aeronave N-60EF entre enero y entre abril de este año? Hizo 28 vuelos, una buena parte de los cuales fueron a Miami, otras fueron a Puerto Príncipe y otras fueron a Islas Vírgenes. Ahí están en acento en la publicación que hicimos. Está este sábado publicado también en la portada de acento este reportaje. Sobre esta empresa, AviaJet, que es una empresa relacionada con estos funcionarios del gobierno. Bueno, pues ya saben, si quieren tener mayor información, vayan y visiten la página de acento. Fausto, gracias nuevamente. Encantado. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a seguir.